Hola amigos de Youtube, hoy os voy a traer un protagonista muy importante en esta plataforma y no es otro que el señor SinSimi para el que no lo conozca es un bot que supuestamente te contesta a todas las preguntas que les hagas y lo vamos a intentar hoy, un duelo, ya que mi canal es de NBA vamos a intentar un duelo con este señor a ver si me puede ganar de guerra no, va a ser el duelo, va a ser de respuestas a ver si sabe más que yo de NBA el señor SinSimi yo creo que no, pero bueno, cualquier cosa puede sorprendernos bueno, vamos a empezar, vamos a empezar preguntándole pues por ejemplo, algo muy habitual esta temporada porque es super mega protagonista y ahora más con la lesión y es Carrie, vamos a ver si le gusta Carrie bueno, voy a saludarlo primero al pobre Hola no me saludes otra vez, ya me has saludado vamos a preguntarle eso ¿te gusta el señor Carrie? a ver que me contesta claro que sí, a ti no ¿y qué le vamos a poner? pues yo voy a ser realista con él a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta poco sobre todo cuando tira demasiados cuando tira demasiados triples tira demasiados triples que me vuelva a saludar ya me empieza a vacilar desde prontito me empieza a vacilar el señor voy a preguntarle vamos a ver si considera bueno, primero voy a preguntarle por LeBron James a ver lo que a ver lo que considera el king de la NBA LeBron James a ver si lo conoce a lo mejor no lo conoce quién sabe lo mismo vive en otro mundo LeBron James es un buen jugador Acho está más duro 37 puntos por juego el matador coño este es de Murcia el sinsimio es de Murcia por lo que me ha dicho Acho bueno, dice que de 37 puntos de momento está promediando 22 en playoff así que está lejos todavía los 37 pero bueno lo conoce lo conoce y ahora vamos a comparar a ver quién es mejor para él quién es mejor Curry o LeBron LeBron obvio LeBron obvio ojo es LeBroner es LeBroner parecía que era de Curry al principio pero bueno yo pensaba que me iba a decir que es Calvo o algo por el estilo pero parece que no bueno para cambiar un poco antes de seguir con temas de la NBA para el señor Sinsimi le voy a preguntar por por una polémica a ver lo que le parece a ver lo que opina de la FIBA ¿qué opinas de la FIBA? hay que decir que el tema de la FIBA para el que no lo sepa es que ha dejado afuera de España en los próximos campeonatos europeos y mundiales o sea los campeonatos internacionales ¿por qué? porque son subnormales eso es mi opinión pero bueno a ver lo que opina el señor Sinsimi si opina lo mismo que yo es la mejor es la mejor o sea es el Platini de FIBA está aquí oculto dentro de mi móvil me está dando asco es la mejor es la mejor tú sí que yo sí muérete se quiere morir sabe que sabe que se ha equivocado que la FIBA está equivocada y que él ha cometido un error ¿rectificas? sobre la FIBA mafia grande ahí está lo he convencido lo he convencido bueno ahí está muy bien Sinsimi ya me caes un poco mejor bueno vamos con más temitas vamos a hablar de playoff para el que quiera apostar a ver si este tío sabe de verdad eh Spurs o Thunder todavía no están clasificados pero vamos prácticamente Gordon Stay obviamente aquí quedamos eres Lebrón o eres The Warrior no te he preguntado eso ah perdóname te disculpo te disculpo vamos con más temas a ver por ejemplo esta una que le gusta a mi amigo Sergio Toronto o Miami Heat una basura chicago la que hay chicago no juega playoff chicago está en la mierda bro dime que sí que es lo que importa no chicago no importa no importa que no que tú que tú haces como que yo hago te estoy haciendo aquí un duelo de NBA que no lo quiere asumir que le estoy ganando le estoy reventando pero vamos con más preguntas vamos con la pregunta con la super pregunta seria ¿quién va a ganar la NBA? señores esta pregunta es muy importante ¿quién ganará? vamos a verlo a ver lo que responde lo que responde va a misa lo escribe la Cavalier con el mejor jugador de la historia madre mía es más lebrones que el copón vamos ¿lebrón Jane es calvo? vamos a ver lo que dice Jane es calvo el papá de Nicolás no te pregunto eso pero ¿lebrón es calvo como tú? si vale claro lo que pasa es que él se viene pajeando está empezando a ponerse guarrete está empezando a ponerse muy muy guarrete para los que no lo sepáis tienen dos opciones esta aplicación este señor sin simi se le pueden poner palabras malas o sea palabras palabrotas al final y al cabo o en plan más para niños no sé si lo tengo puesto con palabras no lo tenía puesto con palabras guarritas vamos a ver lo que dice ahora ¿qué opinas de lebrón? ¿qué opinas de lebrón? es un puto cabezón además de Zeppelin y es amorfo como Jesse pero no es calvo más calvo se pone guarrete se pone guarrete el compañero vamos a preguntarle vamos a preguntarle ya otra vez la pregunta en serio la pregunta que nos va a llevar al anillo en serio en serio en serio en serio ¿quién gana la NBA? no me vaciles ojo ojo me voy me voy me voy me voy los Philadelphia 76ers o sea no lo dice no lo está diciendo para este año está siendo Paco Porras los Philadelphia 76ers ¿quiénes son los mejores haciendo tanking? el amo Harry y el amo Steven no tiene nada que ver se le ha ido la olla totalmente bueno última pregunta esta nos interesa también mucho ¿quién es el jugador más feo de la NBA? no te creas que es Lebron porque Lebron es una mierda el mejor tiene nombre y apellido y es Scalabrini confesó es de mi Boston Celtics muy bien Sinsibi te quiero Sinsibi hasta luego señores no te creas no te creas de la NBA no te creas Gracias por ver el video.